Se renta lujoso departamento amueblado y decorado con un estilo moderno, ubicado en el cuarto nivel de la Torre Faja de Oro 707. La cocina integral está abierta hacia el área de sala comedor. El baño de visitas cuenta con modernos muebles y decoración. Amplia recámara principal que cuenta con closet y baño. Lujoso baño de la recámara principal. La segunda recámara cuenta también con closet y baño. Este baño cuenta con finos acabados y muebles de primera calidad. La entrada principal se encuentra a unos metros del elevador. La alberca tiene una hermosa vista hacia la ciudad. También cuenta con un toldo para cubrirse del sol. Una amplia terraza con barra y parrilla para eventos. Sala y bar con aire acondicionado y paredes de cristal. Visita a los profesionales inmobiliarios de RIMAX Global Go en Ejército Mexicano 603 Colonia Minerva, en Tampico.